Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Muchísimas gracias por ser parte del informativo de la Alcaldía de Lago Agrio. Lo que se viene a continuación es extremadamente exquisito. A propósito de la celebración de la Semana Santa, conozcamos cómo se prepara la tradicional Fanesca. A continuación, Vanessa Espinosa nos amplía la información. Adelante. Así es Rocío, ya nos encontramos en el restaurante Rinconcito Penisular, donde vamos a conocer la preparación de este plato típico como es la Fanesca. Acá tengo puestos ya los granos tiernos, porque los secos los he cocinado el día anterior. Acá tengo fresos tiernos, alberja, choclitos, zanahoria. Está en el agua del pescado que se cocinó. Entonces vamos a colocar la papa, porque como es suave, ya están cocinados los granos. Como verán, están ya hirviendo hace unos 10 minutos. Tiene un refrito de cebollita blanca, ajito, sal, es todo lo que tiene ahí. Entonces vamos a colocar los granos secos para que se fermenten y coja un solo sabor. La Fanesca ya la tenemos lista, doña María Elena Guamán. ¿Cuáles son los decorativos que van ahorita para darle ese toque final del plato de la Fanesca? Claro que sí, ya está listo. Ahorita tenemos Fanesca, tenemos almuerzo, estamos esperando a los clientes. Los decorativos son, pues como verás, hay huevito duro, hay chochos, hay pescado salado, hay maduritos fritos. Tengo mellocos al vapor que prácticamente están. Hay unas mini empanaditas que son para decorar. Están invitados a lo que desean, una Fanesca casera primeramente, no con tanto alimento. Pues son bienvenidos acá en el barrio Cuyabeno, Iriaquito, frente a TV Cisnes. Entonces armemos el plato para ver cómo queda. Colocamos el pescadito. Eso. Colocamos los mellocos. En La Guadria es un barrio de los locales que usted puede visitar con su familia y degustar de una rica Fanesca. Pero si usted la quiere realizar en casa, recuerde que en el mercado provisional puede encontrar todos los ingredientes para realizar este rico platillo. Estamos en el mercado provisional, produciendo nuestros productos. Con la alberca, el fréjol, zapallo, zambor, todo lo que tenemos para la paneta. Reflexionemos en esta Semana Santa y disfrutemos de la compañía de nuestros seres queridos y familia. Hasta aquí nuestro informe. Volvemos. Puerta abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta abierta. 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 Puerta abierta.